La falta de detectores de humo en una vivienda de Mount Helix generó que un inmueble ardiera en llamas. El siniestro ocurrió durante la madrugada y generó una gran movilización de camiones de bomberos. Las primeras indagatorias indican que todo inició a causa de un cortocircuito en una lámpara colocada en uno de los techos. Los residentes sufrieron de intoxicación por el humo, pero no quemaduras. Los daños se estiman en más de 300 mil dólares. El llamado es precisamente evitar tragedias instalando un dispositivo que es básico. Es una alarma muy básico, un detector muy básico y es muy, es como 10 dólares en cualquier lugar y tiene que chequear la batería. Recuerde que es de vital importancia tener detectores de humo en todas las habitaciones de su vivienda. Estos económicos aparatos podrían salvarle la vida.